Hola gente, bienvenidos, bienvenidos a Endame y bienvenidos a Terror at Hot Hurt Nada, es un juego creo que de payasos y que está inspirado como en el horror de 1980 Así que nada, el juego está en inglés, no soy experto en inglés, así que puede que no entendamos todo Pero voy a hacer lo imposible para poder entender todo Start demo, bueno, es un demo Está en Steam, voy a dejar el link en la descripción Lo que no entiendo de Steam es que muchas veces cuando juego un juego me sale que hay una retransmisión Que comenzó o algo sin prólogo Y no sé si estaré transmitiendo el juego en Steam, es que no entiendo nada de Steam en realidad Cada vez que descargo el juego de Steam es como muy mal Despierta Teddy, despierta Es tiempo de despertar Teddy, la máscara te está llamando Ok, le voy a servir O yo le sirvo o le serviré Ven al basement, ven al sótano Teddy Te estoy esperando Ok Hey Había más puertas? De casualidad Soy un payaso Cool Hola Blue candle, una vela azul ¿Puedo equipármela? Creo que no Ok Que me sale al lado Drop Use Ah, ok Use No se puede usar aquí, ok Entiendo Jejeje Vámonos Por aquí Derecha Ok Ahí estaba recién Jeje No puedo entrar ahí Aquí Aquí tampoco Bajo Ok Está como todo bien cerrado Yo no sé que estoy haciendo en esta casa No hay contexto de nada Así que tenemos que descubrirlo F Oh dios Hay una cabeza colgada ahí arriba en el En la cosa del animal Dentro Jejeje Jejeje Sorry Eso es como lo de Silent Hill ¿Por qué te estás resistiendo? Tu destino no será denegado Y todas esas tablas que te alejan de mí O como que todas esas tablas no te alejarán de mí Tú eres mío, Teddy Sí Lo siento, maestro Yo Le sirvo O le serviré Recupera tu sierra y destruya esas tablas Jejeje Ok Objetivos actualizados Entro aquí F No tengo la La vela correcta Aquí sí la tengo Cool Hey, la vela roja Hola Tengo la vela roja en mi inventario Jejeje ¿Hay muertos aquí? Colgados No los había visto Cool Vela roja Aquí Bien Y no puedo entrar aquí Entiendo que si pongo todas las velas Voy a poder entrar Otro pedazo de rostro Un brazo creo que es Otro brazo más Se debe ofrecer un pedazo de carne Ok, no puedo tomarlas Sí puedo tomar esto Oh, God Toma ¿No? ¿No te gustó? ¿Tampoco? ¿Esto? Ok Creo que tiene como un orden Eh ¿Y quizá tengo que descifrarlo? ¿Puedo salir de aquí? No Creo que el último A ver, botón Vuelve a bajar Entonces entiendo que ese no es el primero quizás Ok Este no bajó Así que ese es el primero Segundo Ok El tercero es la pierna Ven aquí ¿Verdad? Sí Muerto Ok Lo he logrado Muchas gracias, señor Jejeje Vamos Ok Muchos cuchillos Entiendo que por aquí debería estar mi sierra, ¿no? Verde Otra puerta Entro Otra vela Genial Ya las tengo todas Me voy de aquí No puedo correr De todas formas el personaje ya camina un poco rápido Jejeje 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 Es que es como un payaso Entonces Lo siento Eh Aquí Aquí Y entro Ese es muy marcado a Silent Hill Homecoming El símbolo Se parece mucho Claro Si busco símbolo Igual Claro Es que es muy parecido A este símbolo Pero bueno Continuamos Eh Aquí está mi sierra La tengo ¿Puedo golpear con esto? Dios Creo que no Que no solo me sirve para Quitar las maderas Así que vamos a por las maderas Ok, las uso Genial Eh Ya no me estoy moviendo yo Oye ¿Es eso Teddy? La máscara Espera por ti Creo que dice Jerns Creo que es primera vez que escucho la palabra Jerns Sí Lo oigo Me está llamando A mí Ponte la máscara Teddy Como que acepta su poder Creo que dice Y será recompensado Me pongo la máscara Good Very good Bien hecho Ahora acércate Deseo verte Teddy Ok ¿Quién carajo Mi maestro? Oh What? Tráeme esa carne Podrida Que está en el piso Tengo que festejar Oh Wow ¿Qué carajo Eres tú Bicho? Aliméntame Teddy Sí Oh Dios Aunque la carne Es exquisita No me puedo sostener Solo con esto Teddy Ve afuera Y encuentra más víctimas Y tráeme más carne Les serviré Vaya bicho feo eres Lo siento Capítulo 1 Teddy El Aterrorizado Creo que dice O el aterrorizador No lo sé Bueno Bueno Esta noche parece estar Dedicada Enteramente a las Re 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 Lo sé cariño Pero este es uno de mis shows favoritos Ha sido un día largo Así que me voy a tomar una ducha Subiendo las escaleras Antes de dormir Noticias de última hora Teddy ha atacado otra vez Los restos de dos individuos adultos fueron encontrados esta noche Dejando a los residentes de Oakhurt como que en un constante miedo La policía dice que el estado como que no tiene nuevas pistas de la búsqueda de Teddy Pero advierte que como que sus principales víctimas o como que sus objetivos son las familias O las parejas Entiendo que estos son víctimas potenciales Y se ha añadido como una nueva regla Dicen que los residentes se queden adentro de sus casas esta noche y que se aseguren de que las ventanas y puertas estén bien cerradas Comunicarse con el departamento de policía de Oakhurt si detectan como que alguna información sobre la ubicación de Teddy O notan algún comportamiento sospechoso Dios, me acaban de mandar un escalofrío desde la columna creo que dice Necesitan detener ese monstruo antes de que hiera alguien más Bueno, no te preocupes bebé Ningún idiota vestido como un payaso te va a herir mientras yo esté cerca Suspiro Solo no olvides lavar los platos luego de que termines de ver tu show Y hazlo temprano o algo así No olvides hacerlo pronto Ah, cool, somos la chica Hey Genial Voy a apagar la luz Prenderla o algo, ¿no? Ok Continuo Los platos No los voy a lavar yo, los va a lavar mi esposo No necesito bajarme al sótano ahora mismo Genial Solo necesito ir a... A darme una ducha subiendo las escaleras Es que no sabía si dónde estaban las escaleras Pero ya sé Por aquí están las escaleras Cool Ah, y aquí hay una linterna, ¿es eso? Un metal Una linterna de metal que la puedo usar en caso de emergencia Y entiendo que no la quiero tomar todavía Probablemente la tomé después Tienes un nuevo objetivo Sube las escaleras y tomo una ducha Cool Necesito ir afuera ahora mismo Genial ¿Qué es esto? Un teléfono o algo así Bueno, entro aquí Aquí está la ducha pero no voy a entrar todavía Claramente, tengo que investigar un poco Cool O si me tomo la ducha Aquí hay algo más Sí, creo que... A ver Tyler's Guns Case Es como que... Donde guarda la arma Tyler Dice que no tiene la llave para abrirla Yo creo que me voy a bañar primero Me voy a tomar la ducha que me merezco Y luego voy a empezar a investigar Porque creo que ciertas cosas se bloquean luego de bañarme Así que... Me voy a bañar Me tomo la ducha Fin del demo Ok, ahora sí el chico Dice que está en shock Porque la policía todavía no encuentra al maníaco En cualquier caso debería chequear mi arma Subiendo las escaleras para asegurarme de ponerle... A ver si como que mi mano todavía me anda bien Ok Sube las escaleras y ve a por tu arma Voy a por mi arma entonces Arma Hola Nada Vamos a ver que tenemos aquí Todo parece bien Me quedaré con la llave en caso de emergencia Será mejor volver a bajar Y lavar esos platos creo que dice O Ashley me va a matar Entiendo O sea ya tengo un arma en el inventario Voy a bajar A lavar esos platos Como buen hombre de la casa Como buen hombre que lo manda su mujer Espectacular Puedo entrar a ver a mi... Ey Ey Tyler detente No seas un pervertido Lo siento Instinto Ok bajo Vamos a lavar esos platos ¿Ese cuadro estaba ahí antes? Que raro el cuadro Muy sospechoso Pero bueno A lavar los platos se ha dicho Ey Esto es extraño Estoy seguro de que había cerrado la ventana Oh what? No puede ser Ya entró el asesino Estoy seguro que ya entró el... El payaso Genial El plato sucio se añadieron al inventario Has usado los platos sucios Lavando Genial Todo listo Voy a botar la basura Que está en el... En el basement Así que bajo Oh god Porque se tuvo la música Genial Vamos a botar la basura ¿Qué? Oh dios Oh wow Jejejeje Me he matado ¿Qué? ¿La energía se fue? Tyler La energía se fue Tyler Mierda ¿Dónde estás Tyler? Está muy oscuro Necesito tomar la linterna Que está bajando las escaleras En el closet Ok Vamos a por la linterna Creo que me acuerdo Ven aquí Cool ¿Qué te he actualizado? Encuentra a Tyler Dios Eh... Creo que voy a morir Algo me dice que voy a morir Encuentra a Tyler todo muerto ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde estás Tyler? Oh dios Es la cabeza de Tyler Tyler oh my god Tengo que llamar a la policía El teléfono estaba arriba ¿no? Ok Pasó el asesino por afuera Si Está subiendo las escaleras Vamos Y ya tengo mucho miedo Se me nota Ok Contentes por favor Aquí no están contestando Va a aparecer el país Se me va a matar Policía de Old Heart ¿Cuál es su emergencia? Por favor Tienes que venir a mi casa Teddy está aquí Y... Acaba de matar a mi A mi novio Señorita por favor cálmese Necesito que me diga Dónde es Dónde vive 1428 En la... Street Haven Tú tienes que venir aquí rápido No sé dónde está él Escúchame con mucho cuidado Encuentra algún lugar Para mantenerse a salvo Y escóndase Y si puede Ármese a sí misma La ayuda va en camino Oh dios Ok Está atrás mío Vamos Me meto aquí Me puedo mantener a salvo Aquí Dios No me ves No me ves ¿Me puedo ir ya? No Está volviendo Vamos No creo que sea un idiota Ey No estoy aquí Créeme Estoy abajo Jejeje Nada Dice que El arma de Kay está justo aquí Pero no tengo la llave Tyler De llevar la llave con él Tengo que encontrarlo No puede ser Genial Tengo que bajar entonces A buscar la llave de Tyler A mí me pidieron Que me quedara salvo En todo caso Yo no debería estar Buscando la llave de Tyler Tengo que ir al Al sótano Donde está el cuerpo De Tyler Traer la llave Y subir a por el arma Por la cabeza de Tyler Ok Dame la llave Oh dios Lo siento Tyler Tengo la llave Me voy de aquí No sé si sea No sé si haya sido buena idea Volver a por la llave Me va a matar este asesino Y el juego está espectacular Déjame comentártelo Que el juego está genial Me la estoy pasando súper bien Dios Qué camino más largo Ven aquí Ok bastardo Ven Y atrápame Oh god He matado a Teddy He acabado con el sufrimiento Y la tragedia Un policía Bueno parece que El poder ha vuelto La energía ha vuelto Me confirmas que este es el cuerpo Que este es Teddy Realmente está muerto Oh es él Eh claro Giz No puedo creer que una mujer Lo haya asesinado Qué desastre Sarah se fue con ella A la estación Y le contó todo Creo que dice Lo que ha pasado aquí Los residentes de Oakward Creo que dice Van a poder dormir Un poco más tranquilos Sabiendo que el maníaco Finalmente está muerto Nada pero el maníaco Murió pero Pero la bestia Esta que la controlaba Creo que no Capítulo 1 Completado Cool Me gustó mucho El capítulo 1 Un año después Oh God Oakheart Cement Cement Cementary Cementary decía Creo que es con Con N Cementerio de Oakheart Ted ¿Va a revivir? Oh God Ha vuelto Teddy Oh Dios Está hecho polvo Ok De día ha vuelto Final de la demo Estuvo genial Por favor Añádelo a la lista De deseos de Steam Ya lo sé Ya lo sé Bueno gente Eso fue Terror at Oakheart Espero que les haya gustado Que se hayan divertido El demo Recuerda que está en la descripción Está en inglés Por si quieres jugarlo Es un poco complicado Igual yo a veces Tengo como que pausar Para como que detenerme Un poquito Analizar lo que está diciendo Luego corto el video Y ya te traduzco Lo que dice Pero nada Dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Recuerda Dale like Comenta Comparte Suscríbete Activa esa campanita Y eso pues gente Chaito Chaito Chaito